Hola que tal, muy buenas noches, te habla tu amigo y servidor, Rafael de Coapacho, los de Cumbia. Quiero mandar un cordial saludo para la página Sonideros de Otro Nivel, y para el sonido, la voz del Rey del Chiquichá, sabor sabor, y recuerda, los de Cumbia. Oye Gus, ponte una rola bien chingona, el Rey del Chiquichá. Los de Cumbia, desde Tlaxcala para el mundo. Vengo a decirte hermano, que no puedo vivir, que estoy engañado por una mujer, y no tengo compasión de mí. Hermosa, traiñosa, traicionera y mentirosa, tiene una rosa tatuada en su pecho. Yo me muero por ella, ay, yo me muero por ella, hermano. Yo me muero por ella, ay, yo me muero por ella, hermano. Ella es la misma, ella es la misma, que tenga yo a mí. Yo me muero por ella, como ella, de cada esposa, mis hijos de hogar y a mi madre. No tenga yo a los dos, no tenga yo a los dos. Rafael de Cuapacho y los de Cumbia. No tenga yo a los dos, no tenga yo a los dos. Pero ella es la misma, ella es la misma, que tenga yo a mí. No tenga yo a los dos, no tenga yo a los dos. No tenga yo a los dos, no tenga yo a los dos. Un rey de chiquita. Un rey de chiquita.